¿Qué tal mi gente? Bueno, se sabe que dentro de poco Harry y Meghan Markle van a sacar dos nuevas series y parece ser que había una disputa entre Meghan y Harry a ver si en esta serie volvían a salir Archie Lilibet, sus hijos y parece ser que ha ganado la batalla Harry. Y bueno, esto quizás tranquilice un poco las cosas con respecto a la Casa Real Británica que como sabéis al final no dejan de ser príncipes Archie Lilibet con lo cual el hecho de que se exponga su vida privada en un ámbito como de influencer en su día a día y tal bueno, no sienta bien a la familia real británica pero bueno, todavía no está dicho todo, ¿vale? En un principio parece ser que habrían llegado a un entendimiento. Según The Mirror, el príncipe Harry gana, pone entre comillas además, contra Meghan Markle en una gran decisión que involucra a Archie y Lilibet. Se dice que el príncipe Harry gana a su esposa Meghan Markle en una gran decisión sobre sus dos hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Yo siempre he dicho que poner a los niños sin necesidad no es necesario. Es verdad que al final si es para un documental como príncipes y tal, pues bueno, es lo que hay al final. Pero ellos que precisamente ahora pueden darle esa privacidad que antes no tenían que desde pequeño hemos visto pues cómo ha crecido el rey Felipe cuando era príncipe ahora hemos visto a la princesa Leonor y la infanta Sofía desde pequeño no la hemos visto hemos ido viendo paulatinamente cómo han ido creciendo. En el Reino Unido, para más Henry, allí la monarquía es más querida y más seguida por los británicos y británicas, con lo cual imaginaros, ¿no? Se saben hasta qué diente se les rompió, yo que sé, en un columpio con seis años, ¿no? En fin. Bueno, según los informes, el duque ganó en la decisión de no incluir a sus hijos en sus próximos programas de Netflix. Bueno, básicamente vamos a rememorar un poco por qué siguen en Netflix, ¿vale? En Netflix siguen porque tienen un contrato para ganar una millonada. Entonces, hasta el año 2025, si no alcanzan un número mínimo de visitas, es decir, a ellos se les dijo tenéis que tener X repercusión, por ejemplo, un número de visitas y en relación a eso no han llegado con el anterior, ¿vale? Con el anterior. Entonces, ¿qué han pensado? Vamos a hacer dos más, dos series más, que seguramente habrán calculado que con una serie quedaría un poco arriesgado y han preferido hacer dos para seguramente llegar a esa cifra que tenían pactada. Es decir, ellos van a cobrar, no sé si era de sesenta y tantos millones, creo recordar, si ya vos te preguntó, ahí no me acuerdo bien. Bueno, creo que eran setenta y tantos, setenta y tantos. Ellos han cobrado la mitad, unos treinta, treinta y dos, treinta y tres millones de dólares y para cobrar los otros treinta y tantos millones de dólares necesitan llegar a una cuota mínima, ¿vale? Entonces, por eso han hecho dos series más. Claro, la cuestión es, ¿estas dos series ahora en qué van a ir encaminadas? En la Casa Real Británica, de nuevo, van a hablar otra vez más del Rey Carlos, Camila, de Kate Middleton, de William, de cómo le pegó. Claro, es que sí, de cómo se enfadaron, de cómo se gritaron. Si eso es así, va a ser todo tremendo, de nuevo, ¿no? No sé, cuando en un principio parecía Harry que estaba intentando reconciliarse. Bueno, recientemente se reveló que en medio del acuerdo multimillonario con Netflix y de la pareja estarían trabajando en dos nuevas series para coincidir con la nueva marca de Meghan, American Riviera Orchard. Evidentemente, ahora mismo está metida a Meghan en un montón de productos de belleza y no sé qué que quiere promocionar y esto le viene, pues, imaginaros, ¿no? Uno de los espectáculos está preparado para celebrar los placeres de la cocina, la jardinería, el entretenimiento y la amistad, mientras que el segundo se centrará en el campeonato abierto de Polo de Estados Unidos, que esto ya lo estuvimos comentando, ¿no? Que básicamente fue en los Juegos Invictus, creo que fue en los Juegos Invictus que él jugó un partido de Polo o algo así, o los Juegos Invictus tiene que ver y me lo estoy inventando. Pero bueno, básicamente fue varias horas que duró aquello y se hizo una especie de seguimiento durante el partido de Polo, que además ganó él, ganó su equipo y además hay que recordar que estuvo bastante mal Meghan cuando le entregó un trofeo a una chica y se puso muy celosa y tuvo que decirle que se apartara, ¿no? Bueno, y según los informes, los hijos de la pareja no aparecerán en ninguno de los nuevos programas que se transmitirán en Netflix y la pareja aparentemente mantendrá a sus hijos fuera del centro de atención tanto como pueda. Se afirma que el programa de cocina de Meghan se filmará en la casa de un vecino y ella optará por no filmarlo dentro de la intimidad de su mansión Montecito de 11 millones de libras, a pesar de que recientemente contrató a un fotógrafo para una sesión de fotos en su lujosa propiedad. Pero la decisión de mantener a los niños fuera de los dos nuevos programas de Netflix no fue idea de Meghan, sino de su esposo Harry, el duque de Sasses, que creció en Inglaterra con su hermano mayor, el príncipe William, desea mantener a sus hijos fuera de la mirada del público. Una fuente dijo a The Sun el domingo Harry y Meghan no siempre han estado de acuerdo sobre cuánto deberían exponer a sus hijos a los medios, pero en este caso Harry ha ganado claramente. Esto se produce después de los informes de que Meghan estaba interesada en tener a los niños a su lado cuando volviera a ser el centro de atención. El año pasado The Sun informó que Meghan quiere volver a la vida pública con Archie Lilibet a su lado. Ella sabe perfectamente que con los niños se vende más. Hay un interés increíble. Ya no solo porque al final son hijos de dos personas muy famosas, sino que además, digamos, que ostentan la categoría de príncipe, ¿no? Al menos, no a lo mejor como título como tal, porque no lo van a ser, no son miembros reales como tal, pero sí que, bueno, se les denomina como príncipe. Con lo cual, fijaros hasta qué punto la gente quiere conocer a esos niños. Y, bueno, parece ser, según una fuente le dijo al periódico The Sun, en ese momento, que la pareja tiene ideas diferentes sobre la paternidad y que Harry se ha visto muy afectado por su educación pública. Es decir, que esa excesiva sobreposición de los hijos pues ha hecho que, bueno, que tuvieran que tomar decisiones. Él está por la labor de que no, ella quiere que sí, que salgan. Al final, los niños ya sabéis que hacer esto mediático pues es bastante feo, ¿no? El hecho de sobresponer a unos niños de forma innecesaria. Porque, bueno, de forma innecesaria, siempre es innecesario, ¿no? Pero yo hubiera entendido que si fueran príncipe, pues bueno, les ha tocado ese estatus social en el cual tienen que ser sobrespuestos. Lo que les ha tocado, entre comillas, van a ser trabajadores públicos de por vida. Entre comillas, también estarían trabajando desde pequeños porque tienen una asignación desde que nacen. Y, bueno, yo puedo entender eso, pero no puede ser así, ¿no? No puede ser así. Yo creo que a los niños y, sobre todo, ahora que ellos en el año 2020 decidieron decirle a la Reina de Saber II, oye, nosotros nos desvinculamos de la Casa Real Británica, ya que habéis hecho lo más complicado que es perder la asignación derechos y deberes, las dos cosas, derechos y deberes, y que tenéis ese anonimato, entre comillas, podríamos llamarlo así, oye, que lo van a fotografiar una vez cada tres años y tal. Además, Estados Unidos son muy respetuosos, bueno, no es que sean respetuosos porque sí, sino porque demandan, ¿no? Con los niños, deben de ponerle la cara borrosa. Aquí en España es un poquito como que, bueno, en fin, si son príncipes los sacamos sí o sí. En fin, estaría un poco aquí limitado. Aquí con el tema de que medio son príncipes, medio no, yo creo que aquí sacaría la cara. Ahí en Estados Unidos la cosa está un poco más protegida. En fin, ellos mismos, yo sinceramente, ya sabéis mi opinión con respecto a los niños, yo creo que hay que protegerlos y necesariamente exponer sobre su vida privada. Yo qué sé si dentro de 15 años los niños van a decir, oye, mamá, papá, pues no me gustó lo que hicisteis, ¿no? De cómo yo hice esto con mi hermano y me caí, os risteis de mí, y sal reyos de mí, en fin, que cada uno tiene la opción de cuando sea adulto decidir qué hace con su vida. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!